Algunos reclamitos o mensajes que envían nuestros televidentes. ¿Dónde puedo denunciar a un vecino que tiene chanchos para vender? ¿Debería llegarse bromatología para realizar una inspección correspondiente? No, en Policía Ambiental tienen que hacer la denuncia, que es llamar al 432-1286. Otro mensaje. Lagarto, ¿hay problemas en el correo argentino? O hay pregunta. En el 21 de septiembre, desde Tanti, de Tres Arroyos, nunca llegó. Hay un par, una asamblea, por eso no reparto. Trabajo de reglamento. Exactamente. Otro mensaje. Dice, Lagarto, ¿sabés algo del pago a enfermeras domiciliarias del profe? Sí. 432-1286, ahí tienen que llamar para averiguar. Soy docente del Colegio Mariano Moreno. Quería ver la posibilidad de ir con mis alumnos a conocer el canal en noviembre. ¿Dónde puedo dirigirme? Bueno, se tiene que dirigir aquí, a Avenida Fader. ¿Cuánto es el número? 3469. 3469, Avenida Fader. Vienen ahí, preguntan por... O si no, que llaman al 481-0030. Claro, y ahí los van a atender. Y les van a dar un lugar y vienen acá. Con todo gusto los recibimos. No te puedo denunciar un vecino que tiene residuos en circunvalación. Después nos quejamos de que no cuidamos el medio ambiente. Vas a cualquier CPC y haces la denuncia. Tenés que ir al CPC y haces la denuncia. Deberían hablar del histórico triunfo que obtuvo el Instituto en Brasil. Primera vez en su historia que llegue a disputar el Instituto Internacional. Sí, los saludamos, sí, los saludamos. Sí, sí, sí. Justo a lo mejor no lo habrá visto. Claro. Pero bueno. Los vecinos de Barrios Palmar se organizaron para ayudar a una familia que vive debajo de un puente. El hombre trabaja de changarín y sus hijos asisten al colegio en la zona, pero necesitan ayuda. Dejan un celular para los que puedan cooperar. Se convoca a todos los vecinos de Mediolás a una reunión para tratar la eliminación de frecuencias en el transporte interurbano. La cita será esta noche, 19.30, Plaza de la Memoria. Claro, porque los más afectados son todas las personas que viven en el Gran Córdoba, con esta reducción de frecuencias. Y obviamente están muy, pero muy preocupados. Otro mensaje. Vamos, dice. Deberían destacar el accionar de todos los médicos y enfermeras del Hospital Ceballos de Belville. Son muy buenos profesionales que se preocupan por todos los pacientes. Seguro. Le mandamos saludos y felicitaciones. Es un desastre. ¿Y cómo sale el agua en la ciudad de Tanti y alrededores? ¿Por qué no invierten en obras? ¿No es justo que debamos consumir semejante asquerosidad? Bueno, la verdad que no sé. ¡Ah, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Temendo! Eso no se puede tomar. No, no se puede tomar. Tomables. Bueno. Intomables. ¿Qué va a hacer Ramón Mesler cuando con Cotrico mis impuestos de la municipalidad van a una empresa que no brinda servicio correcto? Bueno, supuestamente el 1 de diciembre comienza el nuevo sistema de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba. De acuerdo a lo contemplado en el nuevo o la nueva licitación que se llevó a cabo. Por lo tanto, empiezan empresas nuevas, algunas de las conocidas asociadas con otras y esperemos que ese sea el punto inicial para la transformación de este servicio. El jueves pasado anduve por el estadio Kempes viendo Boca y estaba muy sucio. Las butacas y los baños eran un desastre. La verdad que, no sé, yo la última vez que he ido estaba todo impecable, pero no sé. Lagarto, ¿qué pasa con el transporte en Mendiolasa? Sacaron los refuerzos y los vecinos esperan más de una hora, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que acabamos de decir también. Lagarto, ¿cómo es el número de bromatología de la municipalidad? En la avenida Fuerza Aérea, una reconocida fábrica de sánduces, sus trabajadores no utilizan guantes para trabajar. Bueno, bromatología 428-5600, interno 8089. Otro mensaje, dice, acabo de encontrar un portadocumentos que podría ser de una madre, ya que contiene su DNI. Quien lo haya perdido, que llame a ese celular. Bien. Que déjale en pantalla. Bueno, ahí está. Normedit. Bueno, vamos. Pargasariza. Bueno, ¿qué otro mensajito tenemos? Lagarto, muchas gracias a nuestros políticos que hicieron posible la llegada de la iluminación LED a barrio y talleres, pero están prendidas las 24 horas del día. ¡Uuuh! 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 Mirá vos, bueno. Se gasta un poco, pero no la apagan nunca. Que alguien las apague. ¡Claro! Otro mensajito, dice, deberían arreglar los semáforos de Avenida Santa Ana y Petirosi, porque desde hace dos días no funcionan, se volvió intransitable el sector. Bien, está bien, hay que arreglarlo. ¿Dónde puedo denunciar a un vecino que arroja residuos en la vía pública? Bueno, también en el CPC de tu zona, de tu barrio, ahí lo podés.